Canto quiere tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, me despierte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño Te voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, no olvidarte no puedo Eso mero, mi maría, en mi corazón, me despierto, sí señor Escúchense Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco Me voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Me voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo